Un modelo centrado en las necesidades de las personas desde una perspectiva integral y a lo largo del ciclo vital. Sobre este eje se ha elaborado el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad de Castilla y León. Una iniciativa pionera que han presentado esta mañana en Valladolid la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, junto con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el presidente de CERMI en la comunidad, Francisco Sardón. Se plantea en este plan dos partes. Unas dedicadas a la persona que tiene algún tipo de discapacidad, o mejor dicho, a las personas con otras capacidades y a sus familias, y otras destinadas a la sociedad. Si vivimos en sociedad, tendremos que ayudar a esas personas a que se integren en la sociedad, pero también a que la sociedad se integre a esas personas. El Plan Estratégico surge del trabajo entre los profesionales de la Administración y las diferentes entidades del sector de la discapacidad, encabezadas por CERMI. Beneficiará a las casi 169.000 personas con discapacidad que viven en la comunidad y a su entorno, y está dotado con 747,6 millones de euros para el periodo 2016-2020. Esperemos que en los próximos años en esta comunidad, y estoy convencido de ello, empecemos a hablar de que las personas con discapacidad viven de una forma participativa en la comunidad, en la sociedad. Yo creo que no nos podemos permitir el lujo de desaprovechar ese talento que tiene buena parte de nuestra población. Estamos hablando de más del 7% de la población. Un 7% que desea alcanzar una autonomía personal que facilitarán los itinerarios de inclusión del plan, que inciden en aspectos claves como infancia, educación, formación y empleo, autonomía en el hogar, participación comunitaria y alguna que otra novedad. Pero las personas con alguna discapacidad también tienen que tener esos programas adaptados a sus condiciones. Por eso, y por primera vez, se habla no solamente de educación infantil, no solamente de formación para el empleo, sino también de envejecimiento, envejecimiento activo de personas con discapacidad. Otra figura novedosa es la del asistente personal. Que pueda haber personas con discapacidad que se puedan formar y ser ellos mismos asistentes personal de otra persona con discapacidad. Por lo tanto, también es generador de empleo para las personas con discapacidad. En definitiva, un impulso a la implantación del nuevo modelo de mejora de atención a las personas con discapacidad en Castilla y León.